Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, continuamos con análisis de las cartas que han revelado En estos últimos días, ayer revelaron bastantes cartas neutrales Así que vamos al lío, tenemos por aquí un montón de cartas que comentar Entre las cuales hay 4 legendarias, con efectos bastante únicos Y bastante chulos, así que nada, vamos a darle caña a todo esto Let's go, vamos con este Totem 0 de mana 0-3, carta muy sencilla Bueno, para mazos tribales de totems puede ser interesante En clases como por ejemplo Chaman, sí, en la única clase Porque es la única clase que quiere jugar tribales de totems Así que nada, para ese mazo en concreto, pues una carta que puede ser útil Let's go, 1 de mana 1-2 Grito de batalla, obtienes un Chispabot 1-1 con magnetismo y un efecto adicional aleatorio Los Chispabot son todos estos 1 de mana 1-1, magnetismo escudo y vino Magnetismo provocar Embestir Viento furioso Bastante peligroso Robo de vida Sigilo Veneno Y renacer Es un muy buen robot de coste 1 Todos los mazos de robots van a querer jugar este coste 1 sin ninguna duda Me parece un esbirro de coste 1 que para los tribales de robots es buenísimo Buenísimo, buenísimo Vale que el Chispabot va a ser aleatorio Pero Por ejemplo, el de viento furioso me parece de los mejores y no el mejor El de renacer también es muy pero que muy bueno Incluso el de escudo divino para efectuar así algún tradeo eficiente Luego sí que tienes igual algunos que no son tan 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 buenos como por ejemplo el de sigilo El de veneno también puede estar muy bien para magnetizar alguna cosa pequeña y matar cosas bastante más grandes Pero los peores probablemente serían sigilo, provocar Embestir, bueno, dependiendo de como también puede estar bien Robo de vida Los peores son sigilo y veneno Bueno, a ver, sigilo si se lo metes a algo bastante tocho que quieres protegerlo Pues no está mal del todo Provocar sigilo, yo diría que son los dos peores Pero vamos, sin ninguna duda este robot de coste 1 lo vas a querer jugar en todos los mazos de robots Porque es buenísimo Es una carta muy pero que muy buena 1 de mana 1-2 Después de que ataque obtienes una Valkiria, ¿no? 2-3 de coste 1 Sin más Es un no muerto lo que obtienes Un no muerto 2-3 que cuesta 1 Bueno Para mazos muy agresivos así de tokens Sales tu primero Atacas Porque es difícil que te lo mates saliendo tu primero Y ya luego tienes tu token 2-3 Y si no te matan esto pues sigas generando tokens A ver, es una carta que la diferencia de poder con respecto a abrir de turno 1 con esto Allá en fases más avanzadas Jugarlo a mesa por uno Es considerable porque luego esto te lo van a poder matar súper fácil Te quiero decir que esto jugado en turno 1 Sí, es una carta bastante decente Pero a posteriori esta carta es débil Ya luego es muy muy sencilla de matar Entonces, bueno, no sé Para mazos así muy enfocados a tokens Druida tokens Algo así Con alguna sinergia de no muertos incluso Podría ser interesante Pero En... Más mazos no lo veo 2 de mana 2-3 Después de que invoques a un elemental Le otorga más 1-1 Bueno Si meten unos cuantos elementales Ahora mismo No hay ningún mazo de elementales Ni que se aproxime a A que sea meta o O mínimamente fuerte Sin más Si en el futuro sale algo de elementales En su momento sí que hubo Un mazo de elementales fuerte en Shaman Hace no tanto Bueno Para un mazo Sí, es que tendría que ser para un mazo así Pero claro Necesitas muchísimas cartas de elementales Otro robot más 2 de mana 2-3 Cada vez que aplicas magnetismo a un esbirro Le otorga más 1-1 Es un efecto de aura Los efectos de aura gente Son malos Es que ya Yo diría que Es que no se me ocurre Ahora mismo Prácticamente ninguna carta De estándar o Es que no se me viene a la cabeza Alguna carta de estándar fuerte Que tenga un efecto de aura Es que son cartas Son cartas malas tío Son cartas malas Porque Al final Los bichos Muchas veces duran muy poco en mesa Y El efecto fuerte realmente Es un grito de batalla Que tú lo juegues Y ya hagas el efecto deseado Y bueno Luego ya Pues lo que dure en mes Es esbirro Pero los efectos de aura No son buenos Es que el único efecto así De aura Que se me ocurre Que se juegue Que sea fuerte Es el El de Tony Pero es Más bien eso Pues ya En combinación Con carcelero Y demás Pero Ya digo Esto no No creo que se vea En mazos de robots No sé Salvo que saquen Muchísimas Muchísimas cartas De magnetismo Sí que es cierto Que acabamos de ver El esbirro ese De coste 1 Que te da los Los bichitos Unos Unos Que también son robots Con magnetismo Pero Ya digo Los efectos de aura No suelen funcionar 2 de mana 3-2 Grito de batalla Elige a un esbirro amistoso Añade una copia temporal De ese esbirro A tu mano Esto para Poder habilitar Algún combo O algo Lo de temporal Entiendo que es una copia Sin más Es que me mosquea un poco Lo de copia temporal De ese esbirro A tu mano Me imagino que será Una copia Y ya está O la copia Acaba desapareciendo No sé Carta curiosa No tiene raza Ni nada Para copiar Alguna carta Que te interese Muchísimo No hay que Tampoco infravalorar Estas cartas Por ejemplo Mazos de control Un DK control Por ejemplo Se puede copiar Su Mograine Por ejemplo Y generar otro Es que lo de copia temporal Yo no sé Si Me mosquea un poco Porque si Si no sería Añade una copia A tu mano Ya está Lo de copia temporal Me mosquea un poco No sé si Desaparece al final Del turno O algo así Claro Si desaparece al final Del turno Pues ya es un poco Más mierda Pero bueno No lo especifica Sin más Si es cualquier Esbirro Y la copia se mantiene Pues oye Puede ser Es que es común Sería como una especie De Zola Si Si es así Si funciona igual Sería como una especie De Zola Y Zola Si que se Se jugaba En mazos De De control De value Encima es más barato Si es como Zola Pues es una buena carta Si hay algo aquí En el texto Este que no Están especificando Que me estoy perdiendo Pues Claro Copia temporal Igual es hasta el final Del turno Si es así Pues no 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 es No es tan interesante Si es como Zola Pues obviamente Si que Si que puede haber juego Y si que puede ser Muy muy interesante Es que de hecho Costaría menos Costaría menos Que Zola Uno menos Vigia del Sol Dos de mana Dos tres Grito de batalla Obtienes un hechizo sagrado Aleatorio Forja También restaura Seis puntos De salud A tu héroe Bueno No está mal Obtienes un hechizo sagrado Aleatorio Es que es aleatorio No es discover No es discover Sin más Hay cartas mejores De generadores De valor Esto ya lo vimos Tres de mana Tres tres Después de que Esto es un elemental Después de que Forges una carta Obtienes una copia De ella Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Es un efecto De aura Tío Este tipo de cartas Es que este tipo De cartas No funcionan Es que este tipo De cartas No A ver Salvo que No sé Se habilite Alguna especie De sinergia Con alguna carta Forjada Juegues esto Forjes la carta Obtienes dos copias No sé Es algo ya Muy random Muy específico Salvo un caso puntual Así que Dudo muchísimo Que Que pase No se va a jugar Tres de mana Cuatro tres A ver Vosotros también Tened en cuenta Y pensad Cuantas cartas neutrales De cada expansión Se juegan Se acaban Viendo juego No muchas Tres de mana Cuatro tres Dragón Grito de batalla Obtienes una carta Aleatoria De tu mano inicial Bueno Esto Esto es Esto es ya Algo más interesante Es grito de batalla Te da el efecto Te da el efecto Al momento O sea Te da la carta Al momento Las stats son Pues sin más Decentes Dragón Ok Y al final A ver Es una carta aleatoria De tu De tu mulligan De tu mano inicial Por lo tanto A priori Va a ser una carta Que Te ha interesado Quedarte En principio O que Has estado Buscando Incluso Incluso Que te la has Querido Quedar Entonces Pues Puede ser Puede ser Interesante La veo Sinérgica Con Arquetipos De Mago Con Por ejemplo Mago Espectáculo De luces Mago Con el Con el Esbirro Este legendario Que luego Que luego Recastea Todos los Hechizos Que no No estuvieron En el En el Mazo Inicial Con algo así Podría ser Interesante Tenemos este Dragón También épico De aquí 3 de maná 2-4 Las cartas No pueden costar 2 cristales O sea Las cartas No pueden costar Menos de 2 Hostia Un Efecto Interesante Es un Efecto De aura También Pero También Hay Hay que Saber Y Diferenciar Ciertos Efectos De aura Que sean Molestos Para Ya Cuando Le das Paso Al turno Del rival A ver Es menos De 2 O sea Simplemente No puedes jugar Cartas Ni por 1 Ni por 0 Sin más Sin más Es que luego Tenemos Cartas De este estilo Que han existido Que si que Que si que eran Interesantes Creo que hay Alguna en salvaje De Los esbirros Cuestan Tanto más O Ese tipo O los hechizos Cuestan Tanto más Esas cartas Si que son Un efecto De aura Pero son Ya más Molestas De lidiar Contra ellas Entonces Pues bueno Esto es un poco Un poco Sin más Esto No va a haber Juego No va a haber Juego 3 de mana 4-4 Investir Grito de batalla Implige 4 puntos De año A tu héroe Un 3 de mana 4-4 Y te hace 4 puntos De año Para el Hearthstone En el que Estamos Esto no Se queda Bastante Atrás Si si Con esto Poco Hacemos No Tampoco Tampoco Le veo Tampoco Tampoco La veo Una carta Buena La verdad Los 4 puntos De año Encima No son Pocos Las estadísticas Están bien Pero tampoco Son una locura Si vale Entra con Investir Pero Para el Hearthstone De hoy día Estas cartas No sirven No sirven No se No se No se van a ver Los Lo sé de sobra Fijísimo Vamos Tres Tres de maná Dos Cinco Grito de batalla Destruye Un esbirro Amistoso Último aliento Invoca Una copia De ese esbirro Bueno Esto puede ser útil Para Fomentar Arquetipos De últimos Alientos Incluso Tiene muy buena Sinergia Con el huevo Nerubiano Lo juegas En turno Dos Turno Tres Lo destruyes Sacas El 4 4 Cuando muere Este bicho Vuelves A invocar Por ejemplo Para un Egg Hunter Por ejemplo Que le sacaron La carta Esa Dual De DK Y de Cazador Que duplicabas El Hacías Que Un Último aliento Se activase Dos veces Es una bestia También Para un mazo Así De últimos Alientos Y demás Es útil Para un arquetipo Así Si es útil Si Si porque Lo que tú quieres Es activar El último aliento Justamente De algún esbirro En concreto Y luego Encima Cuando muere Este esbirro También Pues Pues lo vuelves A copiar Tiene Tiene Mucha salud Eso juega Un poco En su Contra Bueno Es coste Baratito Para mazos Así Desde luego Que esa Carta Va muy Bien 3 de mana 4 5 Después De que Robes Tu segunda Carta De un turno Esta se destruye Hostias Esto Esto es muy Loco Dice la segunda Debe decir Para De alguna forma Dárselo al rival Esta carta Y empezar a Destruirle cartas Pero Es solo la segunda Una carta Hombre A ver Para Ciertos Mazos Así Muy Locos Muy Agros Que Es que Ya digo Es que El control Cada vez Tiene Formas ¿Sabes Por qué No funcionan Estas cartas? Porque El control Cada vez Tiene cartas Mucho más Eficientes Para lidiar Con la mesa Entonces Las estadísticas Ya dan igual Dan igual Y esto Lo tenéis que saber De sobra ¿Tú te crees Que con esto Le vas a hacer algo A un A un DK control A un Priest Por ejemplo Si luego Tiene cartas Que Te van a barrer Toda la mesa Super eficiente Y Sin despeinarse Este tipo de cartas No funcionan No funcionan Rasteador Certero Tres de mana Tres tres Si hay una carta En tu mazo Que no estaba En el Si hay una carta En tu mazo Que no estaba En el mazo inicial La robas Hostia 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 Si hay una carta Pero Es solo una O O O empiezas a robar Y O el grito De batalla Se dispara Y empiezas a robar Todas las cartas Que no estuviesen Supongo que será Solo una Bueno Esto por ejemplo Con el Brujo Maldiciones Perdón Brujo Con Lo diré tío Con los movimientos Funciona Para robarte Algún movimiento Algún mazo Que meta Cartas Hay Al deck Es que es en tu mazo Es en tu mazo A día de hoy No hay muchas cartas Que Que te permitan Meter cosas Al deck Pero es un efecto Interesante Es un efecto Interesante La verdad 3 de manados 2 Magnetismo Último aliento Otorga Más 2 Más 2 Y este último Aliento Un robot Amistoso Cuidado Cuidado Con estas cosas Porque Al final Los mazos De robots Se caracterizan Por ser Mazos Que llenan Bastante bien La mesa Por lo tanto Bueno Esto puede ir saltando De robot En robot Si Es cierto Que te pueden Tirar un área Y Reventarte todo Pero Luego también Hay que tener en cuenta Que ahí Puede haber algún robot Que tenga renacer O incluso Ya hemos visto antes Que el robot De coste 1 Te da el Te da la El chispabote Ese que Le podría Renacer algún robot Es una carta Bastante Bastante Interesante Es último Aliento 3 de manados 2 Bueno A ver En respuesta A esto Si que hay Por ejemplo Sacerdote Tiene una muy buena Respuesta Para esto Por un maná Pero otras Clases Pueden no tenerlas Y puede ser Un Auténtico Dolor De Puede ser Puede ser Puede ser Muy Tocahuevos Esto Contra ciertas Clases Puede ser Muy Tocahuevos Contra Priez Por ejemplo Pues Por uno Te lo silencia Toda la mesa Y ya está ¿Se verán Mazos de robots? Bueno Puede ser Puede ser No la descarto La verdad No la descarto Porque se puede ir Muy de control Esto Entonces Contra Según Que clases Esto Es Muy 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 Molesto Y Digamos Que solo Hay una clase Ahora mismo Que tenga Un silencien Más A barato Como sacerdote Entonces Puede estar Bien Esto Ya lo vimos Esto Es un 3 de maná 2-4 Que en Viste Cada vez Que este esbirro Ataca Y mata Otro Se le restaura Toda la salud Bueno No está mal No está mal Pero Aquí Me faltan Stats No está mal Pero me faltaría Un poquito más De ataque Para que esto Sea decente Ya con un 3 de ataque Bueno Puedes matar Cosas Se cura Ahí ya podía ser Algo un poquito Más de Decente Para algún Perfil así De cazador Bestias Incluso Pero 2 de ataque Solo No lo veo Mucho Vale Legendaria Por aquí 4 de maná 4-4 Algalon El observador Grito de batalla Sustituye tu poder De héroe Por visión De Algalon Y que es la visión De Algalon Pues es esto Vale Esto de aquí 1 de maná Mira la primera carta Del mazo De tu oponente Puedes colocarla En el fondo De su mazo Vale Es un efecto La verdad que Muy único Esta carta A pesar de ser Neutral Va a ser mejor En ciertas clases Que en otras En clases En los que Tu poder de héroe Te sea bastante útil Para tu plan de juego Puede no ser la carta Más interesante Del mundo Pero en otras clases En los que Tu poder de héroe Te dé un poco más igual Puede ser una carta Muy buena Me explico Cuesta la mitad Que tu poder de héroe Natural Excepto Demon Hunter Que es la única clase Que tiene acceso A un poder de héroe De coste 1 Y eso ya Hace que Pues bueno En cuanto a En cuanto a En cuanto a ahorrar mana Pues es uno menos Vale Es la mitad Cada vez que lo uses No tiene un impacto Sobre la mesa O Ya sea De cara Que tu te cures O Que te derrobo Como el de brujo Lo que sea Sino que ejerce un efecto Sobre el rival Pero es un efecto Muy potente Porque A ver Muy potente Depende Contra lo que estés jugando Pero No sabéis No os hacéis una idea De lo fuerte que es Que tu veas El top deck Del rival Y lo pongas En el bottom O sea Es la última Carta que se va a robar Esto Ahora mismo No tenemos un meta De combo Pero esto En un meta de combo Esta carta es brutal Brutal O sea No os hacéis una idea De Lo brutal Que puede llegar A ser esto Contra Contra mazos De combo Contra control Pues bueno También puede ser Una carta muy útil Muy muy útil Ya que Bueno Estás tú jugando Con yo que sé Eres un mago Por ejemplo Juegas esto Bueno Te quitas tu poder de héroe Que a priori Pues tampoco es La super hostia Y bueno En el top deck De su biblioteca Ves Que hay un Pues yo que sé Un Mograine O algo así Y dices vale Pues al bottom Al bottom Y el tío Estará esperando Toda la partida A robarse esa carta Cuando tú perfectamente Sabes que está Al final del mazo Que es su última carta Es su última O bueno Luego si le vas colocando Más al fondo Pues estará Entre las últimas Pero tú sabes Dónde está esa carta Tú sabes que el rival No se la va a robar Esto es muy fuerte Eso es Fuertísimo Tío O sea No os hacéis una idea Porque es que No es La barajas Es que si fuese Si fuese ya Si esto costase dos Ya te diría Es mucho mana Pero cuesta uno Y si fuese Que la vuelves a barajear En su biblioteca Y la puedes robar En cualquier momento Ya te diría Pero es Tú sabes Dónde colocas Esa carta Y sabes Cuando se va a robar Esa carta Salvo que Sea un esbirro Y luego el rival Tenga alguna forma De filtrar Ese esbirro En concreto Pero tú sabes Que esa carta Hasta el final De la partida No se la roba Es muy fuerte En según que enfrentamientos Esto es muy Pero que muy fuerte Es como una tex Porque al final Tú por ejemplo Si estás jugando Un guerrero control Tú prefieres Tu poder de héroe Es así Tú prefieres Tu Tu armadura ¿No? Pero si estás Por ejemplo Con Con un mago Como he comentado Con Incluso sacerdote Dices Vale sacerdote Se cura Tal Pero sacerdote Tiene muchas herramientas Para curarse Con cartas Entonces La sanación En sacerdote Pues bueno DK Incluso Si que es cierto Que DK Pues genera Cadáveres Con el poder de héroe Pero bueno En un momento dado Puede interesarle Incluso hasta más esto Contra agro Esta carta No es la carta Más útil Pero bueno Si que es cierto Que Puedes Si 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 miras Su primera carta Contra un mazo agresivo O rápido Y ves que es una Carta de coste muy alto Que puede jugar Pues la dejas En el final De De su mazo Y ya está Es 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 un Es un poder de héroe Muy bueno Es muy pero que muy bueno Es muy bueno Porque cuesta uno encima Es que Es eso tío Si costase dos Ya te diría que Que esto Sin más Pero costando uno Costando uno Es que No te va a dar pereza Hacerlo todos los turnos Porque cuesta uno tío Es que Es uno de mana Uno Y la recompensa Puede ser muy fuerte Es así O sea Imagínate que eso Que justo va a Topdekear una carta Que En el escenario Concreto en el que estás Le viene de puñetera Madre Pues pal botón Al final del mazo Y El tío estará esperando Toda la partida De esa carta Y tú sabes que Esa carta Hasta el final Del Del juego No se la roba Imagínate Por ejemplo Contra druida Contra druida Carcelero Se va a robar Carcelero Al final del mazo Tú sabes Que Hasta el final Del mazo Hasta el final De la partida No se la roba Y de hecho En el momento En el que Tú ya sabes Más o menos Cuando se puede Robar esa carta Puedes jugarlo O incluso Cartas como Sucia rata Y cosas así Entonces Pues bueno O incluso O incluso Puedes hacer que Se robe la carta Y jugar Sucia rata Sabiendo que Que lo tiene en la mano Es otra estrategia También El tema es que Te aportan mucha Información Por un solo maná Es muy interesante No te voy a decir Que esto Va a ser Súper Súper jugado Porque Es Es una carta Un poquito Pues bueno Dependiente del metagame Y Y es un poco Complicado de predecir Cómo Cómo puede Impactar esta carta En el juego Pero Pero la verdad Que el efecto Por un Por uno de maná Es Muy pero que muy fuerte Yo lo veo muy fuerte Vamos Cuatro de maná Siete siete Provocar No puede atacar Pues bien Pues bien Pues esto Pues esto Dudo que se juegue Esto es una mierda Esto pues bueno Para mazos de silencio Si estuviésemos En el Hearthstone De 2018 Pues En un Silent Priest O algo así Pues podría ser útil Pero A día de hoy Ni se va Ni va a surgir Un arquetipo De Silent Priest Ni Y en caso En el hipotético Caso de que surgiese Dudo muchísimo Que 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 fuese Mínimamente competitivo Porque ya digo Los mazos de control Tienen Tienen Remove al sadiado Y muy muy eficientes Y aunque tú Consiguieses que esto Pudies atacar Se lo van a quitar De en medio Muy fácil Es que Mismamente El DK Por dos manas Te mata Lo que quiere Cuatro de maná Dos cinco En vestir Tiene cuatro puntos De ataque En tu turno Vale O sea En tu turno Tiene seis de ataque Y en viste Bueno Las stats No están mal Es una bestia En cazador Bueno Sin más No Las stats No están mal La veo más carta de arena La verdad Otro robot Cuatro de maná Tres cuatro Grito de batalla Descubre un hechizo Forja Cuesta Tres cristales Menos Este es el El forjado Hostia Bueno A ver Por cinco Porque Porque Forjar Costaba Costaba Ah Costaba dos Vale 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 Pensaba No sé por qué Pensaba que costaba uno O sea En total Por seis Estarías metiendo un tres cuatro Que descubre un hechizo que cuesta tres menos O sea el tempo lo generarías después con el hechizo que cuesta tres menos Para ciertas clases Que puedan descubrir así Algún hechizo que esté bien Puede no estar mal Es que si lo que quieres es descubrir Supongo que es mejor el lesbirro este de la última expansión con final Que cuesta cinco Que si lo que descubres un hechizo y si y final descubre otro No Es un robot Esto para mazos al uso de robots Dudo que se vea La veo una carta más de value Más de De que ciertas clases la puedan Querer aprovechar para generar valor y Y descubrir igual algún hechizo tocho que encima pues lo puedas descontar en tres menos Interesante No para mazos de robots Sino casi para más Para mazos lentos de control O así Cuatro de mana cuatro cuatro Grito de batalla Descubre un arma de cualquier clase Un arma Queremos jugar con armas Hombre luego con la legendaria que veremos Si que puede Te puede interesar jugar Pero Hombre no sé Si tu mazo va muy de la mano con Con tema armas Si que en el último Creo que fue en el último miniset ¿no? Sacaron una carta Que si descubres Perdón Si descartas un arma de tu mano Robas tres cartas Podría tener sinergia con esto Estadísticas pobres Cuatro de mana cuatro cuatro Y más Vale este es el El bicho este de Que Chetas O sea Sacas un arma ultra chetada ¿no? Cuatro de mana dos cuatro Si has forjado una carta En esta partida Crea un arma personalizada O sea a priori va a ser para algún mazo Así un poquito Con cartas de forjar Y puedes forjar O un arma de coste uno Un arma de coste cinco O un arma de coste diez ¿Vale? La de coste uno Tiene estas stats La de coste cinco Tres cuatro Y la de coste diez Cinco seis Claro cuesta diez Pero claro Como te destruyan esto Pues Pues hombre Si se populariza mucho Esta carta Pues puede que se jueguen Con rompearmas No sé si ahora mismo En el juego Hay rompearmas No sé exactamente Vale Creo que puedes darle Algún efecto de estos Vale Puedes Nada A la hora de craftear El arma Lo que hemos comentado De coste uno De coste cinco De coste diez Añades uno de estos efectos No sé si Puedes Seleccionar el que quieres Pero si puedes seleccionar El que quieres Pues la verdad que los más A priori los más Fuertes serían Viento furioso Y veneno Pero viento furioso De los que más Porque Luego a la hora de atacar Aquí Puedes añadir Una Una habilidad especial Y a la hora de atacar Pues te beneficias bastante Por lo tanto Si puedes atacar dos veces Mejor Después de que tu héroe ataque Invoca un Un esbirro de coste dos Aleatorio Un esbirro de coste cuatro Y un esbirro de coste ocho Esto va en función Al arma que ya has seleccionado Si has seleccionado La de uno Pues esbirro de coste dos Coste cuatro Y coste ocho Y esto pues un poco En función Pues lo mismo Esto va Esto va En concordancia En función Al Al arma De que coste Hayas Crafteado Vale 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 Esto es Battlecry Después de que tu héroe ataque Por eso Por eso te digo Que al final El Wind Fury Yo no sé aquí Yo me imagino Que puedes seleccionar Cualquiera de los cinco Por lo tanto Si tú seleccionas Viento Furioso Pillas Imagínate que pillas La de uno Para que no No te la Si crees que te la pueden romper Pues pillas la de uno Pillas Viento Furioso Y Seleccionas Pues mismamente Esta Robarías dos cartas Y atacas Dos veces Eso es Esto harías un punto de daño A todos los enemigos Como vuelves a atacar Pues dos Sin duda Yo creo que Viento Furioso Es de las mejores De estas No sé Yo no sé Si puedes descubrir Entre las cinco La que quieras O te van saliendo Aleatoriamente Tres Y seleccionas Una de esas tres O no sé Cómo funcionará exactamente Yo imagino Que podrás Coger cualquiera De las cinco Imagino Es una carta Es una carta Interesante La verdad Porque tú al final Te puedes amoldar Un poquito Te puedes amoldar Al coste que quieras Puedes Pagar solo uno Pillas esta Y ya está Cinco o diez Diez ya es muy Gribi Pero es que Claro El castigo De crear De forjar una carta De diez Y que luego te la rompan Pues bueno Es bastante alto Pero Si que es cierto Que puedes llegar A robar Puedes llegar A meter mucho impacto Con la de diez La juegas Viento furioso Atacas dos veces Dos pepinos De De coste ocho Incluso Doce de daño Más el daño Del arma Hostia Es que cuidado Es que cuidado No Seis de daño Porque es battlecray Vale vale No es después de que ataque Ya si no sería Muy Muy cheto Pero serían Serían Dieciséis de daño Dos de atacar A cabeza Y Y seis Y seis de daño Mucho daño Cuatro de daño A todo Ah vale Esto es último aliento Ah esto es último aliento Esto es un poco más mierda Hombre si te la rompen Sabes que Y ocho de armadura Bueno es interesante A ver Hay counter a esto Por eso Por eso puedes seleccionar Un arma más De coste más bajo Para que el punis No sea tan alto Es buena Es buena carta Lo que pasa es que Claro Vas a querer jugar esto En mazos En los que Forjes Te interese Forjar alguna carta En otros mazos Pues no Por ejemplo Hemos visto una carta Muy buena Endruida Para Para el tema de forja De coste uno Entonces Pues bueno Para un mazo específico Que quiera llevar Alguna carta de forja Pues puede ser útil Lo que pasa es que Has tenido que jugar esa carta Porque si no Esto no se va a activar El grito de batalla Pero una carta Muy fuerte La verdad 4 de mana 4-5 Provocar Cada vez que robas Esta carta Añade un dragón Aleatorio a tu mano Mucho valor ¿No? Para algún mazo así De dragones A día de hoy No hay mazos de dragones Que sean Buenos En estándar Pero bueno Quién sabe si en el futuro Surge algo Es un 4-5 Provocar Bueno Las estadísticas Por normalitas Están bien las stats Y añadirías Un dragón aleatorio Los dragones De por sí Suelen ser bastante tochos Así que Bueno Quién sabe Para el futuro 4 de mana 3-5 Provocar Cada vez que recibe Un ataque Robo una carta Cada vez que recibe Un ataque Bueno O sea A las malas 4 de mana 3-5 Si le pegan Una vez Robas una Bueno Y si le pegas Más de una vez Es como Es en parte Es como una especie De acólito Con mejores estadísticas Solo que no es Dañándoles Cada vez que le ataquen Bueno tío No está mal ¿No? No está mal Ojo Para mazos Así lentos De control Esto se lo plantas En el 4 Vale Se lo pueden quitar De en medio Con otra carta Pues bueno Pues una carta Por otra Vale Y si lo atacan Pues ya está sacando Ahí una ventaja De cartas Que a priori Es lo que te interesa ¿No? Es que aunque sea 4 de mana 3-5 Que te lo maten De una Con un 5-4 Mismamente En parte Ya ha cumplido ¿No? Porque ha parado Los daños Y te ha robado Una carta No está mal ¿Eh? No está mal Esta carta No está nada mal Vale No es la super hostia Pero no está mal 5 de mana 3-3 Cada turno Que está en tu mano Se transforma En una carta Aleatoria Del mazo De tu oponente En una carta O sea Puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier Además es del mazo O sea Sabes Te da información De lo que tiene En el mazo Como Como plus Así Como Como dato interesante ¿No? Lo que va Lo que Lo que vas viendo Ahí que es en lo que Se va transformando Sabes que está En su mazo O sea Que también te da Esa información Bueno Un poco Crazy la carta Pero Pero bueno Para mazos así De pícaro ladrón Por ejemplo Puede ser interesante Pícaro ladrón Que luego Se repitan Todas las cartas Con test Algo así ¿No? Al final El rival Va a tener En el mazo Cartas fuertes Puede llegar A darte algo Algo cheto Se transforma Y me imagino Que se transforma Y el coste También Imagino que Que todo ¿No? O sea Se vuelve esa carta Directamente Y me imagino Que armas O lo que sea Se transforma En una carta Aleatoria No dice Esbirro Lo que sea Vale Curiosa Si en pícaro ladrón Puede igual Ser útil Operativo De tranvía 5 de mana 4-4 Roba un robot El siguiente robot Que juegas Costará Dos cristales Menos Bueno A efectos prácticos Es un 3 de mana 4-4 Roba carta Porque luego El descuento De dos menos Pues también Digamos que A nivel O sea A efectos de tempo Vas a Restárselo De aquí ¿No? Está bien Para mazos de robots Te da Ventaja de cartas Robas un robot Cosa que quieres Y luego Pues el siguiente Dos menos Muy bien Para mazos de robots Puede verse Como carta Si que te Que te filtre Que te filtre robots Robot de basura 5 de mana 3-2 Vito de batalla Inflige 5 puntos de daño Que se dividen aleatoriamente Entre todos los esbirros enemigos Forja Obtiene robo de vida Sin más A esto Si le das veneno De alguna forma Pues oye Nah Pero Se lo tendrías que dar en la mano O no sé Nah Esto sin más Es muy caro Es muy caro Es súper caro Es súper caro Es súper caro Y forjarlo Dos más Muy caro No es bueno Para el pool de robots Ensucia bastante El pool de robots No es buena carta 6 de manás 4-5 Grito de batalla Obtienes dos robots Con magnetismo aleatorios Cuestan dos cristales menos Es legendaria De mod de llamas Vale Obtienes dos robots Con magnetismo Hombre Luego el hecho De que cuesten Dos cristales menos Es un poco Con lo que he comentado Con el otro esbirro Vale Si Por 6 de maná Un 4-5 Pero Lo que te da Es valor Y encima Son bichos descontados Puede darte un ciliax Por ejemplo Podría darte un ciliax Por 3 de maná O sea No es una carta rápida Es bastante lentilla Pero luego El tempo que te puede dar A posteriori Con los robots descontados Pues puede ser bastante Bastante tocho Está bien Está bien Está bien Porque el tipo de herston En el que estamos Solo con los robots De tu mazo Dudo que puedas Hacer algo O sea Necesitas generar valor Porque Clases control Como suelo mencionar De sacerdote Y de K Tienen infinitas áreas Pueden descubrir más Y al final Te pueden limpiar Muchísimas mesas Entonces Tú necesitas generar Ese valor Para seguir insistiendo Y insistiendo Y insistiendo Entonces pues bueno Esto ya Lo conocemos Y esto es otro robot También Bastante Bastantes cartas De robots Puede que A nivel tribal Me imagino que va a ser De las razas así Más Más fuertes De esta expansión Sumado a todo Lo que ya tiene 7 de maná 6-6 Magnetismo Último aliento Invoca un esbirro aleatorio De coste 8 Hostias Está bastante bien En cuanto a Efecto total Esto se magnetiza Por lo tanto Puede Magnetizarse Sobre algún robot Que incluso Te estampes Contra algún bicho Y muera Y de la misma Invocas un esbirro De coste 8 Vale Que es un coste 7 Pero las stats Totales Que estás metiendo Por 7 Sumado a la habilidad De magnetismo Cuidado Si que es cierto Que claro Contra según que clases Si lo dejas Magnetizado en el campo Pues hombre Priest por ejemplo Como ya he comentado antes Por 1 de maná Pues te lo silencia Entonces pues bueno Eso tienes que tenerlo en cuenta Pero puede llegar a verse En mazos de robots A pesar de que coste 7 A pesar de que Que sea un coste 7 Es que son muchas estadísticas Totales Y habría que ver Cómo se queda el pool De esbirros De coste 8 Pero bueno Vamos a ver Mira esto mismamente Es un coste 8 Esto es un coste 8 O sea Te podría salir de ahí Y esto Pues Cuidado 8 de maná 6-10 Envestir Envestir Cada vez que esta carta Ataca a un esbirro Lo pone en tu mano Último aliento Pasa cualquier carta De tu mano A la de tu oponente Esto hay Como un gameplay Hay En la que se ve Como este esbirro Ataca A Al Tadius A un Tadius 11-11 Y Y el Tadius Se va para tu mano O sea Es como que Desaparece del campo Se va para tu mano Y claro Luego Una vez que te maten Esto Cualquier carta De tu mano Se la das Es peligrosa La carta Hombre Esta carta Desde luego Que está hecha Está hecha 100% Para ser silenciada Después Está claro Porque luego Si no El efecto Se vuelve en tu contra Claro Si luego Imagínate Que no tienes mano O sea Que tú juegas esto Como la única Carta de tu mano Es una situación Un poquito Específica Un poquito Bastante Pues En principio No le pasas ninguna Carta Porque no tienes mano O tienes una mierda En la mano Yo que sé Bueno Es una Una habilidad Un efecto bastante curioso Un poquito troll La verdad Porque Tú esto Lo vas a querer jugar Cuando el rival Tenga un bichaco En mesa Muy muy gordo Pero claro Luego lo que le devuelvas Una vez que Te maten esto Tiene 10 de salud Eso sí que es verdad Pero bueno Es un poquito Es un poquito Bastante troll La verdad Te puede salir Del bicho este Hemos dicho Así que bueno Bueno pues esto sería todo Los robots Bastante fuertes En esta expansión Esto sin duda Se va a jugar Y bueno Luego sumado A lo que ya hay Esto es decente También para amados De robots Esto también es decente Para amados De robots Esto Este bicho También es decente Para amados Bastante bueno Para amados De robots O sea que los robots Se toman bastante La delantera En esta expansión Sumado a los que ya había Que ya Pues se eran bastante buenos Así que Ojito con los Con los meds Y luego pues Este efecto me parece Muy 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 interesante Esto para amados En los que Te interese Llevar alguna carta De forja Pues también es un efecto Muy muy bueno Y bueno Esto sería un poquito Todo gente Dejadme vuestras impresiones Y vuestras sensaciones Con todo lo que vamos viendo En la caja de comentarios Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!